profe profe qué es eso que veo ahí ese triangulito aprendizaje significativo eso qué es hola tini cerebrotes 30 mil gracias a todos estamos felices dichosos este vídeo lo teníamos para un momento especial y aquí lo vamos a lanzar gracias a todas las personas que nos están siguiendo y por eso el vídeo está tan enfocado a todo lo que está pasando ahorita y es cómo hacer clases reales con un impacto interesante esta es la fórmula de cerebrote para que ustedes en este momento nos estén mirando y todo lo que falta todavía se llama aprendizaje significativo es la mejor forma de preparar una clase póngale mucho cuidado saludos al doctor rubiel quien muy amablemente desde la pedagogía nos enseñó esto y la aplicación es espectacular y tiene que ver con cómo así que nosotros como personas seamos de colegio de universidad de bachillerato aplicamos un comportamiento real a nuestras clases a nuestra preparación esto es un triángulo que tiene una s la s de súper profe la s de significativo y tres s pequeñas sujeto saber y sentido y es muy 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 importante entender este triángulo donde está clar flip y tini porque de aquí nace la preparación de las mejores clases que yo y cualquier profesor puede hacer en la vida listo primero el sujeto a quien le estoy hablando quién es ese personaje que está conmigo en clase quién es esa persona que está recibiendo la información que yo le estoy dando niño niña grande pequeño edad población 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 objetivo sociodemográficamente cómo está dispuesto entre otras muchas cosas ¿listo? el saber es el que le voy a dar ¿cierto? hasta aquí normal todo esto lo hemos visto lo hemos hecho muchos profesores lo trabajan desde sus facultades de pedagogía y demás lo que para mí fue innovador es este pedacito de acá que fue el sentido y el sentido es muy interesante y lo voy a cambiar de color porque es el para qué si todas sus clases querido docente cerebrote si todas sus preparaciones tienen un para qué para que el estudiante aprende esto para que este saber se aplica a esta persona para que para que para que todo va a cambiar ¿para qué nos ve ustedes? puede ser para manejar mejor la herramienta puede ser para que no lo despidan del trabajo para sentirse mucho más cómodo para ser parte de una comunidad para fortalecerse diciendo oiga yo no soy el único que tiene estos problemas por todo eso triunfa cerebrote ¿cierto? ¿para qué lo hacemos? ¿para qué? ¿para qué le sirve a usted como estudiante en este caso de este video este video? ah para preparar mejores clases ¿y para qué preparar mejores clases? para tener más facilidad de expresión para tener clases más fluidas para entregar el mensaje más fácil entre otras muchas cosas la más importante de nosotros es para poder mantener el trabajo si usted hoy no tiene unas competencias de preparación de clases ideales probablemente penda de un hilo su trabajo mientras que si lo sabe hacer bien pues va a demostrar toda esa competencia en ese orden de ideas el aprendizaje significativo que es la mejor forma de prepararnos para todo lo que viene sin pelear con corrientes pedagógicas ni nada esta es nuestra definición del concepto tiene que ver con el triángulo que sí o sí en esta triada mágica se tiene que dar ¿a quién le estoy hablando? ¿a quién me le estoy dirigiendo? yo sé que en este momento me le dirijo a profesores de Latinoamérica ¿qué saber les estoy dando? ¿cómo preparar muy bien cada uno de los contenidos para tener un impacto muchísimo más fuerte? y el fin de este sentido el fin de identificar de la mejor forma que lo puedan recibir con tal de tener una mejor vida laboral y profesional ¿cierto? aquí nos estamos nosotros metiendo en una vida laboral porque le estamos hablando ya a profesionales pero si fuera en un colegio hay que pensarlo un poco mejor ¿para qué el estudiante aprende eso? en muchas ocasiones muchísimas nos hemos preguntado en muchas de las carreras de las materias de las asignaturas que vemos ¿para qué aprendo eso? si usted le da un para qué si usted le da un para qué a su clase le da un sentido y al darle un sentido se va a divertir y se va a divertir muchísimo porque inclusive si el para qué es muy grande la intención, la atención y la oportunidad para ellos es más grande entonces van a ver y van a aprovechar eso desde aquí desde Cerebrote se lo contamos, lo aplicamos con ustedes, lo aplicamos todos los días y hoy gracias a estos 30 mil suscriptores que han creído en todas nuestras palabras pues estamos trayendo ese regalo vamos a meternos con temas importantísimos este fin de semana vamos a tener un taller, si, si lo vamos a tener para hablar de todo lo que debería ser el aula de un profesor hoy desde Teams y desde otras cosas pero fíjate que nos vamos metiendo ya a preparación a temas mucho más académicos que en estructura pueden ser complicados pero en aplicación pueden ser fáciles ¿para qué está aquí sintado? bien, démosle un sentido a todas las cosas démosle un sentido a la vida démosle un sentido a los videos démosle un sentido a todos y verá que todos vamos a crecer en especial nuestra población académica que es para quien nosotros trabajamos sujetos, saber y sentido la tríada mágica hola, soy Luis Fernando Botero y muchísimas gracias por estar desde hace tanto tiempo siguiéndonos eso nos motiva a ponernos la camiseta día tras día y seguir trayendo contenido suscríbete déjanos un comentario una observación tengo muchas preguntas por resolver no las hemos podido resolver todas pero estaba precisamente estructurando este regalo que es de todo nuestro corazón para esta bella comunidad hasta pronto somos Cerebrote gracias 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 Gracias.